Técnicos de varios departamentos municipales han aprovechado la celebración del Salón de la Formación y el Empleo de San Roque para establecer contacto con algunas de las 54 empresas y entidades que han montado expositores en esta actividad, que organizan conjuntamente las delegaciones de Educación y de Empleo del Ayuntamiento. En estos encuentros se ha repetido una petición, la necesidad de que San Roque cuente con un vivero de empresas. El concejal responsable de la Unidad de Proyectos Estratégicos y Financiación Exterior, Alfonso Valdivia, ha señalado que en estos contactos que se han mantenido tanto con empresarios a título particular como con representantes de asociaciones empresariales e incluso con personas demandantes de empleo, se ha repetido la necesidad de poner en marcha un vivero de empresas en San Roque, petición que van a estudiar. Los viveros de empresas son unas instalaciones de distintos organismos públicos que se ceden a emprendedores para poner en marcha negocios con los que se minimizan los costes. Además, se ofrecen servicios como la consultoría especializada y se crean sinergias al trabajar codo con codo con varias de estas pequeñas empresas. Gracias.